¿León? Siento el retraso. No. Gracias. Trajiste la medicina a tiempo. ¿Puedes andar? ¿Y Luis? Se preocupó por ti. Hasta el final. Vamos. Hay poco tiempo. Matemos a esta cosa. Por Luis. Eida, responde. Hay un laboratorio donde podemos eliminar los parásitos. Y algo me dice que tú sabes dónde. Las instalaciones más importantes están en el santuario en la cima de la montaña. Prueba allí. Eida a la enciclopedia. Sin problema. Me debes una. ¡Es me standing en la caja. No. 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Ahí están! ¡No me jodas! ¡Ah! 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 Vamos al mismo tiempo, ¿vale? Vale. ¡Sí! Siguiente. ¿Estás bien? ¡Sí! Estoy bien. ¡Aquí! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Suscríbete! 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 De nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buen trabajo! ¡Leon! ¡Leon! ¡Mira! Un ascensor. ¿Qué hacemos con esta pared? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ponete! ¡Ahí está! ¡Allá va! ¡¿Dónde creéis que vais?! ¡Voy a bañarme, pues! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Voy a bañarme, pues! Si queréis una paliza, os la daré encantado. ¡¿Qué está pasando?! ¡A cubierto! ¡Ayotar! ¡Digidle! ¿Qué coño? ¡Astirad! ¡Suscríbete al canal! 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 Sabes, estaba pensando. Trabajamos bien juntos, ¿no crees? Supongo. ¿Verdad? Puede que un día sea un agente como tú. ¿Qué opinas? Podríamos proteger el país contra cualquier amenaza. ¿No es genial? De todas maneras, antes tenemos que volver. ¡Qué soso eres! ¡No! 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 Gracias. 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 Bienvenidos, hijos míos. Soy Osmund Sadler, la voz de nuestro señor. Me importa una mierda. Cordero sin fe, ¿por qué rehusáis la gracia? Ahora, dejad vuestro cuerpo. Hoy, obedeced la voz del señor. ¡No! 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 Dulce niña, no te resistas. Perdona a los pecadores. Mi leal discípulo llevará a cabo tu penitencia. Hija mía, no hay nada que temer. Somete tu cuerpo y deshazte de tus miedos. ¡No! Sadler, puto cabrón. Hayatán. ¿Keem? ¡Gracias! 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 Te felicito por haber llegado hasta aquí, novato. He preparado un campo de batalla solo para nosotros, los soldados. Regado con la sangre de generaciones durante siglos. Es el sitio perfecto para saltar nuestra cuenta de hace dos años. Y así que ya estábamos a hacer una gran adversidad. Antes de hacer una forma de acertar nuestra piel con el alimento. ¡Gracias! 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 ¡Hola, forastero! Bienvenido. Vuelve cuando quieras. ¡Gracias! He estado esperándote, novato. Oh, preocupado por la chica, ¿verdad? Es típico de ti. Siempre la decisión equivocada. Si crees que voy a dejar que salgas con vida, es que eres más tonto de lo que creía. No puedes salvarla. No puedes salvar a nadie. Ríndete, Krauser. Servir a estos lunáticos no hará que vuelvan tus hombres. ¿Y todo para qué? ¿Vengarte del gobierno? ¿Crees que es lo que quieren? Venganza. ¿Te crees que yo hago todo esto por venganza? Es que no se trata de eso. Mira, en la selva tuve una revelación. Lo más importante en este mundo es el más puro y más absoluto. Poder. Los iluminados me lo han dado. Siempre has sido despreciable. Pero al menos tenías un código. Tenías honor. Mírate ahora. Basta de nostalgia. Prepara ya tu arma, soldado. ¡Vamos! 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 ¡Por renovando! Como si tuviera otra opción. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¡No tengas piedad! ¿Y tu instinto? ¡Qué lento y qué débil eres! ¡No recuerdo verte enseñar nada! ¿Te enseñaste a conseguir el ritmo de la enemiga? ¡Supongo que voy yo primero! ¡Bien! ¡¿A dónde ir?! ¡Mejor que te des prisa! ¡Quién sabe cómo estará la chica! ¡Vamos! ¡Bien! ¡No se puede hacer nada! ¡No te desprisa! ¡Volvete! 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 ¿Recuerdas ese combate en la jungla? Casi no salimos con vida. Confía en tu instinto, no pienses lo primero que me enseñaste. Este sitio es una trampa gigante. No puedo luchar a su manera. ¡Terrible! ¿Listo para morir, novato? ¡Volvete! 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 ¡Suscríbete! 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 Las tácticas de sigilo son lo mío, ¿recuerdas? Se me había olvidado. ¡Oh, no! ¡Me encanta la cara! Aún vivo, ¿eh? Tienes suerte. ¡Suscríbete! Admito que... no esperaba que vivieras tanto. Estaría muerto si hiciera caso a gente como tú. ¡La muerte se lleva a cobardes y negligentes por igual! ¿Cuál eres tú? No lo sé. Se lo preguntaré a ella. ¡Todo este esfuerzo es mi honor! ¡No deberías haberlo hecho! Lo que sea para que el guapero se sienta en realidad. ¡No durarás mucho moviéndote así! ¡No! ¡Tes desgrafado con honores! ¡Aquí está tu medalla! ¡Se acabó, soldado! ¡Estás perdiendo tu nervio! ¡Cometes errores! ¡Déjate de guerra psicológica! ¿No quieres descansar? ¡Ese brazo tuyo debe de estar matándote! ¡Abrir una nueva herida es la mejor manera de olvidar el anterior! ¡Has perdido tu toque! ¡Parece de guerra psicológica! ¡Estás rico! ¡Estás perdonado! ¡Esto está inserio! ¡No es demasiado tarde! Somos dos caras de la misma moneda Significa que jamás nos pondremos de acuerdo Has llegado hasta aquí Pero no has aprendido nada Debo decir que estoy decepcionado De ti me lo tomo como un cumplido ¿Hemos terminado, Krauser? Te lo he dicho Una y otra vez No tienes muevos de hacer lo necesario Esa es la diferencia Entre tú y yo, novato Hora de acabar Tu entrenamiento Contempla el poder Has perdido el juicio, Krauser ¡Prepárate! ¿Ese es todo tu poder? Yo pediría un reembolso ¡Posa! ¡Mira! ¡Mira! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No hemos terminado! ¡La última lección empieza ahora! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, qué confianza! ¡Venga, novato! ¿Estás listo, novato? ¡Suscríbete al canal! No estaba, pero no esperaba menos. Después de todo, yo conozco tu potencial mejor que nadie. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No habrá nada! ¡No habrá nada! ¡Suscríbete al canal! 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 Para ti, voy a quitarte esa costumbre. ¡Sí! ¡Es el momento que esperas! Haz... lo que tengas que hacer. ¡Eso es! Te entrené bien. Leon... Lo hiciste, Mayor. Lo hiciste. Lo hiciste. Lo hiciste. Lo hiciste en tiadaje. Lo hiciste en serio. Lo hiciste en cuanto vio que viaja... Dasimos para hacerinis.